A estas horas ya sabrán que el productor José Luis Moreno está detenido. Le acusan de una presunta estafa, de pertenencia a organización criminal y de alzamiento de bienes. La policía sospecha que desviaba dinero para financiar sus negocios de cine y de televisión. Presuntamente usaba una red de 700 empresas pantalla por toda España. De José Luis Moreno se pueden decir muchas cosas, pero lo que es seguro es, que nos guste o no, es Historia de España. Ya no sabemos lo de los albano-kosovares que fueron a su casa con un hacha. Ya sabemos también que no siempre pagaba a sus trabajadores. Que creó a Macario, a Monchito, a Rockefeller, llevamos todo el día con esto. Pero, Joaquín, queda mucho más por contar. Queda mucho más José Luis Moreno. ¿Quién es José Luis Moreno? Y primero vamos a ir a los datos de su biografía totalmente confirmados, de los que no hay dudas. José Luis Moreno tiene 74 años. Ahora vamos con el resto. ¿Podemos poner música de cuento un poquito ahora? Así de fantasía porque voy a leer su biografía oficial y ya ustedes deciden si les suena a ficción o a cuento chino. Bueno, o a verdad. José Luis Moreno, según él, es médico, neurocirujano, pero también licenciado en música y en filosofía y letras. Dice que domina todos los idiomas europeos, además de árabe y japonés. Y ha escrito 26 libros, ninguno publicado en castellano. Además asegura que a los 17 años actuó en Covengarden como primer tenor. Esto ni Pavarotti lo hizo. Y que fue campeón europeo de patinaje artístico. Toma Moreno. ¿Les genera dudas este currículum? Pues a Níber Serrero también. Yo lo que no entiendo es que fuera médico. ¿Qué pinta un médico luego en el mundo del espectáculo? Eso decía mi padre. Aquí ya saben cómo le conocimos. Era el ventríloco al que se le veía mover la boca. Y el presentador del Gritito. Pero vamos a ensayar el Grito de Guerra. A ver cómo nos sale. José Luis Moreno. Grito así en galas, galas y galas desde el año 87 hasta antes de ayer. Eran espectáculos de gusto nulo, de elegancia ausente, llenos de mujeres en bikini, jóvenes en boxes, matrimonio a das lencería y con Moreno haciendo, ejecutando presuntos chistes. Esta es una noche muy especial. ¿Por qué? ¿Te has prometido a la abeja mayo? ¿Te has trajido a la chacha o te ha tocado la lotería? Pues con eso se hizo millonario. Y sus negocios también son para hablar. Y esta foto también es conocida por sus impagos. Aparece en los papeles de Bárcenas, también como moroso de Hacienda. Tiene acusaciones de acoso sexual, de amenazas. Fue imputado por sobornar a Jaume Matas. En fin, que le gusta el dinero. Le gusta el dinero. Y ahí donde había un público que quería reír y un duro que ganar, ahí estaba yo. Creo que lo que más dinero te hace ganar es la ilusión. Ya. Menuda moñada. Sus proyectos siempre han sido los más grandes, los mejores, los magnánimos, los únicos. No voy a hacer el UU porque también esos proyectos son algunos de los más frustrados, prometió. Tres auditorios en Madrid. No se hicieron. Dijo que había vendido a Estados Unidos una serie sobre Hernán Cortés. No se hizo. Y lo último, su proyecto con la doctora Queen, con Joan Collins, con Denise Richards. Ahí la ven su presupuesto. Él decía, aseguraba, afirmaba que era de 280 millones de euros. Como tres temporadas de Juego de Tronos. Como tres. A ver si la vemos. Por cierto, de su vida privada, ¿qué sabemos? Poca cosa. Dice que se ha casado tres veces, que tiene tres hijos, todos en el extranjero, y que por casa va... En Chándal, año 1996, José Luis Moreno en la intimidad. Cuando las luces del escenario se apagan, José Luis Moreno cambia su habitual smoking por un chándal. En su hogar también procura mantenerse en forma jugando al tenis, uno de los deportes que le ayudan a olvidar el estrés de su trabajo. Hay que desestresar Blasquez José Luis Moreno y sus noches de fiesta.